Alfonso compra una máquina retroexcavadora por la suma de 50 millones de pesos, que produce 20 millones de pesos de utilidades durante cada uno de los próximos 5 años. Si al final de este periodo la vende en 10 millones de pesos y la tasa de oportunidad es del 22%, ¿cómo le va Alfonso en el negocio? Bueno, tenemos el planteamiento, tenemos aquí el valor de la máquina, que es 50 millones de pesos, las utilidades de 20 millones de pesos anuales, valor de salvamento 10 millones y la tasa de oportunidad del 22% anual. Vamos a encontrar, para determinar si es un buen negocio para Alonso, el VPN y la TIR. Y aquí tenemos el saldo del proyecto, que simplemente son los ingresos menos la inversión menos los ingresos. En el periodo cero tenemos entonces una inversión, el valor de la máquina de 50 millones de pesos, luego tenemos unas utilidades de 20 millones, las voy a fijar para arrastrarlas, y tenemos un valor de salvamento de 10 millones de pesos. Ya con esta información, con el saldo, vamos entonces a encontrar el DPN, el BNA, que se encuentra por las fórmulas financieras. Al finalizar tenemos entonces BNA y nos va a pedir la tasa de oportunidad, en este caso de 22%, valor 1 sería todo el saldo del periodo 1 hasta el último, y le vamos a restar entonces la inversión inicial. Nos da 10 millones 972 mil 787 pesos. Como el VPN es mayor que cero, entonces es buen negocio para Alfonso. Ahora vamos a encontrar la TIR, fórmulas financieras, tasa interna de retorno, valores, resultamos todos los saltos del cero hasta el último, y nos dice que es del 31,39. Como esta TIR es mayor a la tasa de oportunidad, entonces el proyecto es bueno para el señor Alfonso.